Hola, soy Jonathan Bustos y tengo el orgullo de llegar al Fútbol Club Melgar. Bueno, gracias por la bienvenida. Y bueno, nada, tuve un contacto con el cuerpo técnico a fin de año y bueno, por suerte se avanzó y se pudo dar. No, y bueno, uno viendo las copas, esas cosas, ya los conocía de nombre, empecé a averiguar y bueno, es un gran club de este país, así que nada, la verdad que estoy muy contento de haber llegado a Melgar. Estoy trabajando un poco aparte también para ponerme al día con los compañeros que estuvieron entrenando más tiempo que yo, pero la vamos llevando bien por ahora. Sí, tengo compañeros en otros equipos y bueno, me dijeron que es una liga buena, competitiva, así que nada, vamos a ponernos para estar a la altura. Sí, la verdad que uno viene con esas expectativas, ¿no? Tratar de pelear, se ilusiona con poder jugar la copa, tratar de campeonar. Así que nada, creo que es tanto el objetivo mío como el de todos, así que vamos a luchar por eso. Y la verdad que muy bien, tanto los más grandes como los más chicos tienen una calidad tremenda, pero bueno, sobre todo son buena gente, buenos compañeros y bueno, eso es lo que uno en principal mira, ¿no? No, y bueno, mi meta es tratar de jugar la mayor cantidad de partidos posible, sumar de donde toque y bueno, como te decía antes, tratar de poder clasificar a la copa, de poder campeonar, que es el objetivo que tenemos todos. No, que se quede tranquilo, que en lo personal voy a tratar de dejar todo por la camiseta y bueno, nada, que estamos entusiasmados por que arranque todo. No, agradecer por los mensajes recibidos, el apoyo que tuvieron la gente conmigo y bueno, vamos a tratar de dar todo por la camiseta, como repetí.